La seriedad de los señalamientos causa alerta. Una vez más, la ciudadanía hondureña calificó de inoperante al sistema de emergencias 9-11 al no responder a tiempo a un llamado de auxilio. Según la denuncia, varios vecinos de la residencial Ciudad de Lempira llamaron insistentemente solicitando la llegada de los bomberos para apagar el incendio de una vivienda. Al final, cinco personas murieron, entre ellas, tres niñas. Y ellos sí son inhumanos. Si usted les está dando una dirección, les está diciendo que hay vidas, debe ser su prioridad. Y no, o sea, están tan fríos y tan ineptos y tan ineficientes en realidad. Quisiera decirles un montón de cosas, uno, porque se siente impotente, pero en realidad que deberían de cambiar ese sistema. El 9-11 no está haciendo nada. Nada, al menos por los que en realidad lo necesitamos, no está haciendo nada. En el sistema 911 aseguran que actuaron rápido para movilizar a los apagafuegos hasta la zona luego de recibir 12 llamadas reportando el incendio. aseguran que actuaron según el protocolo, pero consideran que aún quedan vestigios de algún personal que busca sabotear el trabajo de la actual administración. No sé realmente qué fue lo que pasó, porque insisten en que no contestamos, porque está la prueba acá de que realmente si se contestó, está generado el ticket, que es de la primera llamada y que es con esa con la que nosotros coordinamos ya todo lo que es la asistencia. La empresa que estaba supuestamente proveyendo el servicio de la licencia del software, que es el que mantiene y con el que se opera el sistema, ellos decidieron apagar todas las cámaras e incluso no boicoteaban también la línea donde se puede llamar. Tuvimos realmente bastante sabotaje, se podría decir, en el tiempo en que empezó la interventora. En el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos piden investigar las constantes denuncias por falta de atención del 911 porque se pone en riesgo la vida de la ciudadanía. Ricardo López, director del despacho del CONADE, reveló que él mismo fue ignorado en el sistema cuando llamó debido a una emergencia solicitando ayuda. Yo mismo en el mes de diciembre, entre el 25 y el 28 de diciembre, hice una llamada por una persona que estaba mal de salud en una iglesia en una de las colonias de la capital. Se me dijo que se me iba a referir con un médico de turno, el cual jamás llamó. Y esa persona tuvo que haber sido trasladada en un vehículo personal hacia un hospital porque se temía que perdiera la vida. López reiteró la preocupación que despierta en el CONADE las denuncias contra el 911 por la vulneración a los derechos humanos de los hondureños. Pide al Ejecutivo que tome cartas en el asunto y no descarta realizar investigaciones de oficio tras las denuncias. Gabriela Lobo, Telenoticias.